Ella hizo la maleta y sin decir adiós Cogió toda su rapita y conmigo se escapó Me la llevé leo muy leo y sin mirar atrás Y ella sabe que como yo nadie la va a cuidar Sabía que me iba a meter en un lío Si me la llevaba Pero su papá la pegaba Y le hace fregar toda la noche y la mañana Ella lloraba, lloraba Ella lloraba, lloraba Lloraba, lloraba Y ya sé dónde me estoy metiendo Pero no me importa corazón Quiero verte sonreír Quiero devolverte la alegría de vivir Y si la muerte me encuentro Mereció la pena por tu amor Intenté hacerte feliz Prima es sin sí, no aguanto más Por eso hoy te quiero contar todo lo que siento Vámonos por dentro Ve junto a mí, te abrazaré Prometo a mi niña que todo irá bien Tú sabes que entrego en mi vida por ver tu cara al amanecer Ella estaba mal Ella estaba mal Cuando la conocí Era como un ángel perdido en el infierno Te dije sígueme Te dije sígueme Que yo te llevaré A mejores días A cumplir tus fantasías Y ya no quiero verte sufriendo Y ya no quiero verte sufriendo Porque se me encoge el corazón Prima es sin sí, no aguanto más Por eso hoy te quiero contar todo lo que siento Vámonos por dentro Ve junto a mí, te abrazaré Prometo a mi niña que todo irá bien Tú sabes que entrego en mi vida por ver tu cara al amanecer La conocí, estando deprimida Su marión no la cuidaba, le hundió la vida Se dejó de él y estaba mal mirada Ya no era mosita, era una mal casada Le dije tranquila, lo vamos a arreglar Hacia un paraíso, nos vamos a najar Como el Toretta y la Isabel tú y yo nos uniremos Y nuestro amor nunca lo separaremos Prima es sin ti, no aguanto más Por eso hoy te quiero contar todo lo que siento Vámonos por dentro Ven junto a mí, te abrazaré Prometo a mi niña que todo irá bien Tú sabes que entrego en mi vida por ver tu cara al amanecer Hombre monte Po, 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 po El negro jari El rey de la periferia Tu chico, chico, chico